No quiero verte llorar, no quiero verte las penas, se metan en tu alma buena, hoy voy a dejar mi bien, no quiero verte sufrir. No soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte durece el solo de ti, si no encontraste ternura en mi alma, y solo penas de caudio yo. No quiero vivir la de tu presencia, aunque me duele en el corazón, no quiero vivir la más feliz de mentira, no quiero vivir mi vida y ninguna condición. Casi no quieres Dios. Me voy de ti para siempre, te dan un beso en tu frente, como por ser de mi sol. Su habla recorre de parte mía, solo la pena que claudio yo. Y alegre todo, eres la vida, mi pobre vida, mi pobre vida es para ti.